Escuchar con ascensión 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 Lo tomo o lo dejo Difícil tarea, el sol seca mis ideas La humedad del look tranquilo me hace arrugar las cejas Ando ciegas, bajo esta luz tan linda En esta parte algo falla Si mi disparo se notara y todo el mundo miraría Tengo que hacerlo con cuidado y dejar huella en este día Mi mente está en mi estómago y algo me lanza para arriba Pero un claro en el cielo de mi boca se abrió Dejando claro lo que sí, lo que no Pararé de hacer Dejar huella en este templo De nada quema aparte de este centro Quien me conoce sabe que no me conoce Quien no me conoce piensa que me conoce Pero el conocer se hace con el roce Quien no me conoce piensa que me conoce Quien me conoce sabe que no me conoce Quien no me conoce piensa que me conoce Pero el conocer se hace con el roce Quien no me conoce piensa que me conoce Quien me conoce sabe que no me conoce Quien no me conoce piensa que me conoce Pero el conocer se hace con el roce Quien no me conoce piensa que me conoce Escuchar con atención Yo creo que va a arsar otro membrillo este llano ¿No? No, todavía está Hombre, que es más adelante ¿Puede ser de los membrillos? Yo creo que ahora ¿Si uno quiere decir que es de los membrillos? Yo creo que es de este mes ahora Pero los membrillos no maduran todavía No, pero eso va a arsar este fuerte Allá se pongo en condición Ahí está Hay igual ¿Qué hace calor? A lo que sabemos Mucho Decíamos... ¡Siga de los membrillos o sea otra cosa! Que se vuelve a verano Que se vuelve a verano Que haga No me están mireando ahora No, 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 no Que oraje más bueno, ¿eh? Las pinturas o las canciones auténticas Son sumamente bellos Escríbelo, 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 escríbelo Y muéstraselo al mundo Escríbelo, 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 escríbelo Y muéstraselo al mundo Escríbelo, escríbelo Hoy rompo un pedazo de tierra, traigo las cabezas de colonizadores Vendo las barbas de bárbaros, mi peña canaria emana de sol Mi cama es un dolme con mi gorrete y mi walma, fui feliz Tengo un puesto en el rastro, vendo la pena del hombre, la mujer que baile y guíe El ojo es mi día, mi madre es una nube del día Soy la chica perdida del puente, la que se cuestiona el presente Soy tú, casi muriendo cansada de no recibir recompensas y fraguas, 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 fraguas Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías Voy a sentirme viva más, voy a cruzar fronteras, hablo todas lenguas Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías Voy a sentirme viva más, voy a cruzar fronteras, hablo todas lenguas Escríbelo, 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 escríbelo Escríbelo, 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 escríbelo Hoy me cruzo la ciudad caminando, mi identidad plena, frágil como la pirita y galena Arrastro una pesada bolsa que cambia las normas, cambia el estado que rige operando La señal del globo es ambigua, dirijo la arena marina, mi ojo se entró a la divina Sigo la estela de mena, color cubrizo, el brillo tapa mis ojos Piso el pozo, puedo caer al golfo donde cae la mina divina Acabo de sacar en mis manos del panel, chorrean la miel, sé tú Estatua rota, rompe los moldes y coloca tu forma Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías Voy a sentirme viva más, voy a cruzar fronteras, hablo todas las lenguas Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías Voy a sentirme viva más, voy a cruzar fronteras, hablo todas las lenguas Estoy aquí dándome, estoy aquí ¡Suscríbete! ¿El nene? ¿Y el nene? ¿El nene? ¿El nene? ¿El nene? ¿Nene? ¿Nene? ¡A ver! ¡La nena! ¡Nena! ¡Nene! ¿El nene? ¿Qué? y la niña que la damos de merienda hoy aliento de foca y aunque casi no haya luz no sea corriente lo que vea, lo que crea somos muchos en las calles con almacén de ideas y aunque casi no haya luz no sea corriente lo que vea, lo que crea somos muchos en las calles con almacén de ideas con almacén de ideas Entiendes, apagas, libera las tensiones Te perjudican las pasiones, tú entretente De frente al mundo, en ajenas, buscas orígenes, diviértete Vete, defines con tu mente, practica, yo aprendo, tú aprendes, sueña Engánchate a los ritmos de este channel Arte constructivo con contraste Sube el brillo que ves en el pasillo Rótulos, señales, el destino, tu pasado ¿Qué está pasando? Hoy vengo acompañada por atmósferas Se expande y contamina, se expande y contamina Se expande y contamina, se expande y contamina Se expande y contamina, se expande y contamina Se expande, se expande, se expande, se expande Creatividad se expande y contamina No podrán poner esto para el temporal que se avecina Contra la presión traigo un bolsón de cambios Con ganas de cambiar más tiempo mientras tanto Tratando de encontrar a cuando Quede frente al ideal y cuerpo al material Bacteria para otros Tantos, tontos, tratos, ratos Por dejar la mente despertar en blanco ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta llegar a ser reconocido como parte del estado activo Carga el que trabaja con su físico El que caga va más rápido Siente el latido y no frena Tú, tú, tú Y tu, tú Tú, tú, tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recógelo, eníscalo, rúlalo, escúchate, perdónales, pásame el texto, es genial La libertad, ¿acaso lo dudabas? De disfrutar la intensidad, evítalo, tú no podrás Recógelo y rúlalo, suena interior, suena exterior, la peña pasa Si muévete, si muévete, segunda década del siglo 32 Miro por la ventana y digo si, pienso no, te besaré y abrazaré pegando el corazón Y volveré, nitida la realidad, ya pasé del nivel K Me encuentro bien, me encuentro mal Todo va rápido, el futuro suena atrás Hay cosas que nunca dejan de cambiar, lo sabes Todo va rápido, el futuro suena atrás Hay cosas que nunca dejan de cambiar, lo sabes Todo va rápido, el futuro suena atrás Hay cosas que nunca dejan de cambiar, lo sabes Estás aquí o estás allá, mi espíritu orando va Ni nada que me aleje de esto La música te mueve dentro Planear donde pintar, colorear, dejar llevar con la porcina El bienestar o el simple estar Y concebir la realidad o imaginar el simple hecho Compartir con el entorno tu pasión y reflejar tu interior en tu expresión La calle es identidad, si tienen nuestra voz es portavoz Muros reflejan un pasaje de lengua sin lenguajes El educar, la libertad de conocer y respetar, modificar este contexto Todo va rápido, el futuro suena atrás Hay cosas que nunca dejan de cambiar, lo sabes Hay cosas que nunca dejan de einzelnes Hay muchas cosas que no dicen Todas las emawa Lástica Del armos El giro La... Lástica Que Ind selbst Cuéntame De ¿Qué traes para encender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si vos, pero luchando por lo que hay ¿Qué traes para encender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si vos, pero luchando por lo que hay Si todo fue creado, vamos a empezar de nuevo, empezar de nuevo Que los bordes de este juego, haya peña pintando Para recordar este comienzo, recordar este comienzo Por otros que lucharon antes, hoy lo mantenemos Por otros nos movemos, por otros somos lo que hacemos Somos amos de nosotros mismos, sin soberanos somos estos Somos siempre fuimos, somos recordando a otros Nosotros ahora somos ellos, somos ellos, somos ellos Esos que nosotros admiramos, somos siempre más o menos Somos unos cuantos, pero algunos siempre somos Mira atrás y nos miramos, luchando por todo Por mí, mis compañeros Luchando por todo, por mí, mis compañeros ¿Qué traes para encender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si vos, pero luchando por lo que hay ¿Qué traes para encender el fuego hoy? Voy a depositar lo que hay Si voy, voy caminando con amor, vos si vos, pero luchando por lo que hay ¿Qué traes para encender el fuego hoy? Aliento de foca Aliento de foca Aliento de foca Por fin ... ... Ha